En el caso de Guerrero, la gobernadora llega por, digamos, accidente, dado que la candidatura de Morena le fue ofrecida primero a su padre. Al no ser este elegible, por X razones, se decide, decide Morena, bueno, decide López Obrador, que la candidata sea la hija del personaje que no pudo llegar. Esto que estamos viendo como culminación, la primera presidenta de la república, comienza con la asignación de cuotas de género. Conozco, conozco. Les da mucha cosa a ustedes. Comienza con el derecho a votar. Bueno, pero se sublima con las cuotas de género. Conozco a una mujer, la quiero y la respeto mucho, que decía cuando ella militaba en el PRI, y era dirigente del PRI, que la política no era cuestión de género ni de edades, sino de capacidades. Y comienzan las cuotas y entonces la mitad de los cargos para mujeres y la mitad para los hombres. Luego se va ampliando a grupos, otros grupos minoritarios, bueno, no a grupos minoritarios, porque la mayoría de las mujeres a los grupos minoritarios les va dando otros espacios. ¿Qué tan bueno resultó eso de la política de cuotas de género? A ver. Porque llegaron cada ejemplar que... Bueno, a ver, yo creo que dos cosas. Primero que las mujeres, como tú bien dices, somos mayoría de la población. Hay una larguísima historia que nos colocó en la historia donde no hay culpables, ni hechos específicos en contra. No hay que pedir disculpas. No hay que pedir disculpas. Nos colocó la evolución del mundo en lo que se llama la vida privada. Y a ustedes, a los hombres, en la vida pública. Son miles de años de los que hablo. Entonces, algún día, en algún momento, que fue la Revolución Francesa, las mujeres se dieron cuenta de que tenían derechos. Hay unos 200 años, más o menos, en 1824, las mujeres de Zacatecas, yo a eso me refiero cuando hablo de 200 años y no del país independiente. Las mujeres de Zacatecas dicen, estuvimos en la guerra de la independencia. Queremos participar en la construcción del nuevo país. Se puede interpretar como una petición de participar políticamente. Justa, además. Y justa, y además, digamos que 200 años nos hemos tardado para ir construyendo los derechos de las mujeres. Cuando tú hablas de cuotas, que a muchas personas les molesta y argumentan esto, y yo me pregunto, y tú y yo hemos cubierto el sector político hace más de 30 años. Si no es que 40, y si no es que un poco más. Yo ya cumplí 50. Bueno, entonces, más de 50. Hemos visto... No lo quiere decir porque respeto la privacidad de verdad. No, 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 no. Yo no tengo problema con eso. Lo que vimos, y tú no me dejarás mentir, año con año, cada tres años, un montón de personajes en la política, sin ir a la escuela, haciendo barbaridades, elementales, pero son hombres. Había otros personajes absolutamente respetables e inteligentes. Había unos debates que ahora los extrañamos en el Congreso. Sí, no hay debate, no hay política, no hay debates. Entonces, como la llegada de las mujeres a sus derechos fue tan lenta, hubo que crear lo que se llama acciones positivas de carácter temporal. Temporalmente, para ser ejemplo, para que las demás se animen, porque no teníamos ninguna experiencia en participación política, no teníamos ninguna historia, más que muy pequeña. Quizá el mayor número de presidentas las presidencias municipales lo hubo en el año 55, 60. Es muy increíble cuando revisas la historia, la enorme cantidad de mujeres que llegaron a las presidencias municipales. Ah, fíjate qué interesante. Sí, y que esas mujeres, muchas, no quisieron seguir porque el espacio masculino de la política, los caciques, la manera como se hacen las cosas, cómo se discute, a qué hora se discute, dónde se discute, no les gustaba. Hay una... Por ahí hay un librito que se llama mi paso rápido por la política de una mujer extraordinaria, porque además era intelectual, de San Luis Potosí. Bueno. ¿A eso se dio también que muchas mujeres que participaban en política se masculinizaran? No, no, no. Eso no sé de qué te refieres. Lo que hacen es vivir en el espacio que ha sido históricamente dominado por los hombres y no son seres de la luna. Pero me regreso. Bueno, las cuotas son lo que se llaman acciones positivas, que son acciones temporales para que accedan las mujeres a determinados espacios, no solo a la política. Y no tenía que irnos bien o mal. Estamos en la evolución. Yo digo, estamos en una nueva época. Las mujeres no nacimos en Marte. Nos educamos con ustedes. Aprendimos las mismas mañas. O tú puedes diferenciar muy grandemente cómo reporteabas tú y cómo reporteaba yo. Pues no. Y si yo aprendí a reportear a ciertos horarios o a robarme los documentos, pues son prácticas masculinas, si así les quieres decir. Pues que yo aprendí entonces las mujeres políticas. Una bestia la culpa de que yo te enseñé a robar de documentos. Tú me enseñaste, pero luego les cuento. Oye Paco, entonces las mujeres políticas naturalmente se han sido educadas en un mundo donde las reglas, los modos de hacer, el presidencialismo es autoritario y es masculino. No podemos, más que en nuestra cabeza, porque es un modo de discriminar a las mujeres, pensar que son más buenas o más sensibles o menos agresivas. Bueno, ese es el modelo que nos dijeron que teníamos que ser. Es como la ideología que piensa. Cuando una mujer como yo habla fuerte, ¿cómo puede ser feminista? ¿Y cómo dices que no sé qué si hablas tan fuerte? Pues yo hablo fuerte. Soy veracruzana, entonces yo hablo fuerte. Y puede ser. ¿De Alvarado no? No. También soy picardienta, pero no es porque sea de Alvarado. Entonces tú no puedes esperar que sean santas las mujeres.